oiga vamos con jorge salinas resulta que iba a ser ciego jorge salinas y fíjate que sí va a ser un personaje muy tierno en lo que va a ser esta nueva telenovela que se llama ese o ese me estoy enamorando es la nueva telenovela de lucero suárez será en la vida real de tierra no me fíjate que no tengo otros datos tengo otros datos justamente hoy en el anecdotario te voy a contar en mis dos experiencias con jorge salinas que de tierno no tiene absolutamente nada en la primera fue cuando estaba grabando la esposa virgen alguien me pasó su teléfono como me ha pasado con muchísimas personalidades con muchísima gente este o sea no es la primera vez que alguien te puede pasar un teléfono tú les hablas y ya ellos te dicen si te doy la entrevista no te doy la entrevista háblale a mi manager no hay mil formas de que te respondan pero bueno siempre lo ideal es que respondan como gente villanacida no sin gente educada así pues no resulta que él estaba grabando la esposa virgen de ring ring les son el teléfono y que va haciendo este chaparrito llamado al éxito o sea yo y entonces yo así ya sabes no esté tímidamente le digo por cuál es el motivo de mi llamada no que es para una entrevista le explico todo el rollo y que me va gritando a mí no me vuelvas a hablar a poco a mí no me va a bajar esto está todo y me empieza a dar una regañada lo hubieras grabado si estaba grabado si está así estaba grabado nunca lo sacamos pero si estaba grabado y me hizo bueno no saben me trató muy mal pues no sería porque estaba fracasando la novela ya ves que el rating no la favoreció no es que es de malos modos agua es de malos modos es sangrón y luego como unos tres años después o no me acuerdo pero al tiempo después viene la obra de teatro aventurera volviendo aventurera me acuerdo perfecto que quien me trató como rey fue el chatito se juda el chato que en paz descanse era un el chato seguro era lo máximo y todos mis compañeros de prensa lo podemos decir ese señor sabía cómo promover a carmen salinas sabía cómo promover aventurera te trataba extraordinariamente bien como yo llego a él lo ubico en en el en el lugar en donde estaba la presentándose la obra de teatro en ese momento la aventurera era edith gonzález la bugambilia era javier ortiz también andaba maría bocas maría boquitas maría boquitas allá andaba maría requenel y entonces me acercó al chatito se judo y no sabes el chatito lindísimo lindísimo primero me llevó a entrevistar a carmen salinas segundo me sentó en las mesas que del cabaret ahí estaba yo yo ya me senté a la bugambilia yo dije pásenme el pásenme el vestido de javier ortiz ya me vi javier ortiz estaba de la bugambilia sí y entonces me ponen ahí porque ya ves que pues es un salón y ya habían había mesas no también pues sí pues ahí me sentó el chatito y no sabes me a veintiuno chismos para el chato ya sabes que no me gusta el chisme y así total de que al final de la obra o sea yo ya había entrevistado a maría raquemel en él en la como se dice en el intermedio entrevisté a doña carmen y su camerino que tenía una televisión cita y estaba muy pegado al escenario para que ella no tuviera que caminar tanto este muy buena onda de carmen salinas muy bien todo y entonces hubo otros que nos nos quedaron pendientes y nos dijeron al final al final con mucho gusto por ahí los van a agarrar no yo a jorge salinas no me le iba a acercar porque yo dije no ya tenía tenías el antecedente de la llamada si dije me va a volver a gritar horrible y entonces no me gritó porque no me era que pero en eso una compañera de univision porque era otra época esto me dice una compañera de univision sabes que me puedes hacer un favor yo no no traigo dinero de cuánto de cuánto flaca y entonces me dice bueno este sabes que jorge salinas no me puede dar una entrevista solamente a univision o sea no puede estar solamente mi cubo porque es exclusivo de televisión y entonces le digo ok qué quieres pues que pongas tu cubo no gasto tu micro este y llegas y lo hice así lo hice pero que crees que la intención de jorge era porque se quería ligar a la reportera por eso si le estaba dando entrevista quien estaba casado en ese momento con la con la fátima no antes de él y con fátima porque éste y entonces ahí fue otra experiencia yo la verdad ni pío dije ni pío dije me volteó a ver muy feo ya porque él sólo volteaba a ver a la mujer bonita a mi envuelto es como vicente fernández cuando 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 el rancho quieres que yo sufra verdad quieres quieres que sufra mira yo a vicente fernández siempre lo ha admirado sobre todo desde niño o sea de niño era el clásico que le ponían a cántele mijito aquí en la fiesta entonces me ponían a cantar la ley del monte y del monte yo súper fan desde niño entonces la cantaba y ya saben no es una cosita así porque siempre estaba chiquito entonces una cosita así cantando sonábamos sería muy simpático mucho siempre admirado en vicente alejandro igual y resulta que cuando voy a guadalajara y ya ves que él salía como como botarga a tomarse fotos con la gente no se presentaba y ahí todo el mundo se arrimaba pues yo dije no es mi momento para decirle que lo admiro pues si hoy le dijiste entonces le digo don vicente lo admiro mucho venimos sus actuares también mucho ya sabes yo así con con la salud y lo admiro y qué crees que me voltea a ver con cara como de estúpido y en su mejor de alguna cara muy fea este y me ignoró sentí horrible o sea hay hagan de cuenta que mi niño interior de que canto no canto cantaba la ley del monte se destruyó muchachos tuve que ir a terapia tuve que ir a terapia y todavía no te arreglas dice que flores me encontré jorge salinas en unos tacos en san diego y pobre mi mamá y mi tía lo dejaron por el suelo pues que le hicieron que pasó hay no cuenta de completo carlos porque la vez dejaron medias no 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 a los chismosos no se les deja medias o se le ve la cara que es especial dice hotel sábalos luisito landeros dice alex y jesús va a ver crítica de telenovela s o s o la luis y claro que lunes dice la princesa sus y dice en un chat en vivo el actor diego de erice se portó muy lindo conmigo bueno ok hay que las anécdotas de los faranduleros llegaron hasta grupo fórmula no se hicieron nota y el farandulero protagonista del chisme y andaba que no estaba feliz 11 11 para lo que ella pues así así la historia así esas historias turbias que así pasamos lo que pasa es que don vicente se fija en las chavas y ya sabemos si pasa bueno sí porque porque por ejemplo a mis amigas con las que iba si les regaló una sonrisita y a mí me regaló una gente la mano de la mano donde estaba el vía corte nos manda un súper chat mi elvia saludos nuevamente dice chicos ya vi digitalmente s o s y me recuerda a te doy la vida besos pues son los mismos es el que hay mucha gente del mismo elenco son los mismos creativos no también tienen un sello este creo que pues sí evidentemente se iba a aparecer o sea todas las telenovelas de lucero suárez últimamente tienen un sello muy peculiar gracias el día dice lupillo 48 cuando vino victoria rufo a chicago en la obra de teatro y así venía en avión privado y bien custodiada a poco mi queen qué bueno que tu primera dama no que cuiden a mi queen oye si ella sí es digna que la cuiden en este momento porque no solamente porque es una artista es final finalmente está en un en un cargo público su marido no soy ahí si eres el gober no más